Pasemos al tema de valores nul para los campos de una tabla. Nul significa valor desconocido o valor inexistente. No es lo mismo que un valor cero, una cadena vacío, una cadena literal con nul. A veces puede desconocerse o no existe el valor correspondiente a algún campo de un registro. En estos casos decimos que el campo puede contener valores nulos. Por ejemplo, en nuestra tabla de libros podemos tener valores nulos en el campo precio porque es posible que para algunos libros no le hayamos establecido el precio para la venta. En contraposición tenemos campos que no pueden estar vacíos jamás. Veamos un ejemplo. Tenemos nuestra tabla libros. El campo título no debería estar vacío nunca. Igualmente el campo autor. Para ello, al crear la tabla debemos especificar que dichos campos no admitan valores nulos. Para especificar que un campo no admite valores nulos debemos colocar las palabras clave NOT NULL. Luego de la definición del campo. En el ejemplo anterior, los campos Editorial y Precio sí admiten valores nulos. Cuando colocamos la palabra clave NULL estamos diciendo que admite valores nulos. Caso del campo Editorial. Por defecto, es decir, si no aclaramos, los campos permiten valores nulos. Caso del campo Precio. Acá es como tácitamente dice NULL. Lo más común es que no dispongamos la palabra clave NULL. O sea, por defecto son valores nulos. Si ingresamos los datos de un libro para el cual aún no hemos definido el precio, podemos colocar NULL para mostrar que no tiene precio. Fíjense, sin comillas directamente la palabra clave NULL. Nótense que NULL no es una cadena de caracteres. No se coloca entre comillas. Entonces, si un campo acepta valores nulos, podemos ingresar NULL cuando no conocemos el valor. También podemos colocar NULL en el campo Editorial. Si desconocemos el nombre Editorial al cual pertenece el libro que vamos a ingresar. Acá vemos que NULL para el campo Editorial. Si intentamos ingresar valor NULL en campos que no admiten valores nulos, como el título o el autor, acá estamos intentando de insertar NULL, vamos a ver que se genera un error. O sea, y no se hace la inserción. Para ver cuáles campos admiten valores nulos y cuáles no, podemos emplear el procedimiento almacenado StarProcColumns junto con el nombre a tabla y nos va a mostrar mucha información. Entre ellas, una columna isNullable que nos va a decir si se permiten nulos o no. Para recuperar los registros que contengan el valor NULL en algunos campos, no podemos utilizar los operadores relacionales vistos anteriormente, el igual y el distinto. Debemos utilizar los operadores isNull, que significa es igual a nulo, y isNotNull, no es nulo, no es nulo. Se le casterisco from libros wherePrecio isNull. O sea, se le accione todas las filas de la tabla de libros a los cuales no se le haya definido el precio. La sentencia anterior tendría una salida diferente de la siguiente. Se le casterisco from libros wherePrecio igual a cero. El cero no es lo mismo que el null. Con la primera sentencia vemos libros cuyo precio sea igual a nulo, que es desconocido. Con la segunda, los libros cuyo precio sea igual a cero. Supongamos todos los libros que los regalamos que son gratis. Igualmente, para campos de tipo cadena, la siguiente sentencia, select, no retornan los mismos registros. Se le casterisco from libros where Editorial isNull. O sea, que no se haya definido un editorial a que hayamos cargado en el editorial una cadena vacía. Entonces, para que un campo no permita valores nulos, debemos especificar luego, definir el campo, agregar las palabras clave not null. Por defecto, los campos permiten valores nulos, pero podemos especificar igualmente, agregar la palabra clave null cuando creemos la tabla. Y vamos a ver, con un ejemplo, vamos a hacer el seguimiento de este lote de comandos. Pasemos a crear. Bueno, lo vamos a ejecutar y nos vamos a ver que nos está dando un error en la línea 23. En la línea 23, y como vemos en la línea 23, acá nos indica el número de línea, este insert genera un error. Vemos que sucede si intentamos ingresar null en un campo que no lo admita, porque el título se ha definido de tipo not null. No podemos cargar el valor nulo, lo cual significa que no se inserta la fila. Vamos a comentarla para que no vea este error. Y ahora sí, vemos los resultados. Cuando llamamos al storyproc column libros, vemos la columna nullable, que guarda un 0, si son de tipo not null, y un 1, si se permiten cargar valores nulos en dichos campos. En el editorial y precio, hemos dicho que sí lo admiten. Seguidamente insertamos en el editorial una cadena vacía, que sí podemos cargar una cadena vacía. Y luego vemos que en el título podemos insertar una cadena vacía. Eso está permitido, el título cadena vacía, lo que no está permitido es que se cargue null. Acá vemos la impresión, entonces tenemos la impresión de la cadena vacía. Recuperamos los registros que contenga el valor nulo en el campo precio. Precio debería, acá tenemos el listado, que en el campo precio tiene el valor null, que hemos insertado. Recuperamos el resultado, que es distinto a la sentencia que seleccionemos todas las filas de tabla de libros, cuyo precio sea igual a 0. Acá tenemos el resultado, cuyo precio sea igual a 0, que es distinto al null. Recuperamos los libros, cuyo nombre editorial sea nulo. Acá tenemos el que es nulo, segunda fila. Ahora vemos todos los libros cuyo editorial almacena la cadena vacía, que es distinto al que almacena la cadena vacía. Acá tenemos en editorial que hemos cargado cadena vacía, que es distinto al null. Eso es lo que debe quedar bien claro también. Para recuperar los libros cuyo precio no sean nulos, hacemos la siguiente sintaxis. WherePrecioIsNotNull. Como vemos, este de acá no se muestra. O sea, todos los que tienen el campo precio, un valor distinto a nulo. El 0, tengamos en cuenta que es distinto a nulo. Bueno, con esto hemos presentado el concepto de valores nulos. Ahora queda como propuesta, en la parte inferior del video, como siempre van a encontrar antes de los comentarios, un enlace a la propuesta de varios ejercicios que deben resolver para practicar el tema visto en este video. O sea, del tema de valores nulos en la definición de campos. Y los operadores IsNotNull y IsNotNull. Bueno, con esto finalizamos. Gracias.